Bueno, Jorge Vidal, una de las nuevas incorporaciones del Naranja para el Federal B. Contanos, Jorge, cómo te toma esta nueva iniciativa en tu carrera futbolística. Sí, la verdad que feliz de poder participar de vuelta en un torneo federal. Se me ha tocado un desarrollo con Federal A y Federal C el año pasado. Y bueno, ahora la verdad que disfrutando el momento, pero con responsabilidad para poder llevar a DIPA donde tiene que estar y mantener el juego que viene naciendo. Bien, vos tuviste un paso por Porteño, incluso en el Federal C, luego en la Liga. Ahora te toca estar en este club. Comentanos cuáles son las primeras sensaciones. Llegaste hace poquito igualmente. Sí, sí, me asumí hace poco, pero nada, la verdad, antes que nada, agradecer a Porteño que me abrió las puertas acá en la Liga, me dejó jugar al Federal y eso me da la posibilidad de hoy de estar acá donde estoy. Y bueno, acá me encontré con, la verdad, un club enorme en todo sentido. En lo que es, desde las instalaciones hasta los jugadores, la gente que trabaja, te das cuenta que trabajaron para estar donde están y para un poco más también. Bien, hay tres equipos platenses. Comentanos para qué te parece que está DIPA, pero también las sensaciones de poder jugar también con otros equipos de la ciudad. Sí, el hecho de jugar con otro equipo de acá en la zona, lo que te da es el hecho de que ya los conocés y más o menos sabés lo que pueden llegar a dar, que puede ser una ventaja o no. Y después yo creo que DIPA está para poder pelear arriba. Uno siempre tiene la esperanza de ascender y el sueño principal es ese. Así que apuntamos a eso y creo que el grupo está para eso también. Por último, en lo personal, te sumás a un grupo que ya está armado, también que se han sumado varios jugadores. ¿Cómo se hace para intentar también aportar tu parte dentro de un grupo así? Sí, sí, la verdad que el grupo que está armado acá es un grupo bárbaro en todos sentidos, en lo que es como jugadores y como equipo ya lo demostraron. No tengo nada que agregar. Pero nada, yo vengo a sumarme desde lo que yo pueda aportar, desde mi lado siempre con respeto y con responsabilidad. pero nada, lo importante es sumar y estar para el momento que me necesito. Gracias por ver. No, nada.